Bueno, pistoleros y pistoleras, bienvenidos al... Bienvenidos al vamos... Cállate ya, coño. Bienvenidos al vamos a 102. Estoy exportando el 1, que lo subiré hoy mismo, martes. Y esto lo estaréis viendo el miércoles. Obviamente los vídeos van a ir de lo que pasa el día anterior, porque no podría editarlo a tiempo real, y además que no tendría ningún puto sentido. Empecé ayer 3 y acabaré el 3 del mes que viene. A ver si lo consigo, porque la verdad es que tengo mis dudas, me he levantado hoy a las 10 para hacer los trabajos de clase. Estoy con estos grabando la serie. Ando bastante ocupado, así que realmente no sé si voy a tener tiempo para hacer cosas interesantes para mostraros en un vídeo diario, pero me parecía una buena manera de celebrar los 100, aparte de hacer el top 10. Van a ser 32 vídeos, que es los días que pasan del 3 al 3. Y aquí está Dios de Twitter, que está debatiéndose un poco entre la vida y la muerte, como siempre. Teníamos que grabar, pero Tous se ha levantado jodido, sigue en la cama, entonces Dios de Twitter pues ha dicho aprovecho y sigo durmiendo, ¿no? Joder, es todo un poema, tío. Es que estás atendiendo, pero estás dormido, en realidad. Sí, porque tú empecé a desnudar agua de las ganas. Así que eso, nos han llegado las camisetas para la serie. Acaba de aparecer el señor Tous. Ya por lo menos soy uno más que está en pie, porque Dios de Twitter se despierta y se duerme todo el rato. Es una persona muy extraña. ¿Qué hijo de puta? ¿Pero por qué está entre dormido y despierto y lo sabe todo? Tío, eres una persona muy extraña. Bueno, ya que estamos todos, ¿abrimos las camisetas o qué? ¿Sabes que has hecho una cosa muy graciosa? Estaba hablando contigo, me estabas diciendo para ir a Guadalajara porque se había puesto enfermo alguien y tenías que ir a hacer algo. Y has hecho, te has dado la vuelta y te has dormido. Y digo, hostia, pues muy enfermo no estará esa persona porque pasas de su culo bien. Yo estoy mirando que mi hermano era un dinosaurio. Despiértate ya porque de ahí a la muerte hay un paso. Soñar que tu hermano es un dinosaurio. ¿Cuántas camisetas tiene que haber ahí Tous? Sí, se supone. ¿Y lo ves posible? Pues un pegatino, es que guapo. Unboxing. Mola, ¿eh? Que es la de Gamer, ¿no? Sí. O de Bergamer. ¿Esa es de Dios de qué? Grand Theft Adventure. Esa es la de Homer, de Dios de. Estas no son las mías. Yo creo que me las voy a poner. ¿Por qué tenemos aquí masajes orientales? Y es que, tío, macho. Muchas gracias por las camisetas. Son muy guapas y, bueno, pues pronto tendremos que ponernos a grabar, pero las camisetas ya las tenemos. Hay un plan en ciernes que es acompañar a Dios de Twitter a Guadalajara, pero no está muy claro porque yo tengo que ir a clase después y no me la puedo jugar si vamos muy tarde. Entonces, a ver a qué hora sale su hermano, para ver a qué hora vamos. Pero mientras tanto, tienes unos cuantos recados que hacer, ¿no? Vamos a hacer recados conmigo. ¿Os parece? ¿Vas a ir conmigo? Vamos a hacer recados. Vamos a hacer recados. Ya estamos aquí de vuelta. La bolsa pesaba tres pares de cojones, pero bien. Está aquí Dios de Twitter trabajando un poco. Voy a grabarlo para tener constancia de que hace algo y luego no podamos echarle en cara que no hace nada. En el segundo tenéis que preparar esta semana. ¿La segunda? Esta semana, sí. Igual deberíamos esperar todos los días, ¿lo sabes, no? Lo he dicho, hacer una lista para que en su plato cada uno. Hay un plato tuyo con patatas en la sala, lo traigo. Ese es el día que se lleva con el plato tres días. Ahora voy a echar más platos. Bueno, pues al final dudo mucho que vayamos a Guadalajara porque solo podríamos ir muy tarde. Yo tengo clase. Ya están los macarones de la mierda y, por supuesto, un plato de lechuga. Y ya ha vuelto Toys. Hola. ¿Qué haces, Toys? Edito. Ah, bueno. ¿Cómo que? Edito puta vida. Editas puta vida o editas puta vida. Bueno, seguimos aquí, tipo, pues, editando y subiendo gameplays. ¿Cómo? ¿Cómo estás subiendo hoy gameplays? ¡A tope! Tres vídeos al día. Mayoresa. Y yo me tengo que ir a clase. Bueno, es que a ver, realmente estos vídeos no le interesan a nadie. Que yo creo que ese debería ser tu lema. A ver, cuando lo dices me hace mucha gracia. La verdad es que sí que esto no le interesa a nadie, pero bueno. Ahí está, de memoria. ¿Para dejárselo a mis nietos? Mira, mira qué imbécil era, comiendo burritos. Así que a clase. Bueno, y después de las clases y cenar y todo, está Toys ya en su habitación, que lleva un día jodidísimo. Y tú, ¿qué tal? Yo, en el momento, voy muy bien. No me he cansado tanto como por otros días. O sea, has currado más que otros días, que te has sacado unos cuantos vídeos hoy. Sí, ves, y en el momento en el día no me duermo. Yo me duermo cuando aburren de poner a café. ¿Y qué hora es? Pues, en la sección y ve a la misma. Bueno, pues hoy es pronto y nos acostaremos antes, así que mañana aprovecharemos. Más la mañana, digo yo. Así que eso, esto ha sido el segundo vídeo de este mes que voy a hacer vídeo diario. Lo voy viendo cada vez más jodido, pero de momento estoy con ganas. Solo llevo dos vídeos y hoy he oído de recados con dios de Twitter. Y bueno, pues eso, para que lo tengáis que lo oído pensando. Mientras esto suena bastante absurdo que ponga la fecha del día cuando lo que estáis viendo es del día anterior. Pero es que la fecha es del día en el que se publica el vídeo, no del día en el que veis lo que se pone. Bueno, es todo un poco rollo ver el vídeo y que llega a 30 y ya está. Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!